Presupuesto para que el Valle del Cauca siga avanzando, como en Palmira, que fue recuperado un parque, apostándole a la calidad de vida de los ciudadanos. Fue reconstruido en Palmira el reconocido Parque de las Brujas. Este se ha convertido en el lugar de encuentro para la recreación de los habitantes de la Comuna 4. Está muy amplio como para cualquier público, personal de la tercera edad. Lo mejor que han podido hacer, esto es como una ciclovía, ¿sí o no? Me va a quedar así. Y es muy excelente porque uno se pone en peligro en la recta o por el centro. Estos espacios buscan incentivar al deporte, la diversión y el aprovechamiento del tiempo libre. Ahora lo pueden disfrutar todos los palmiranos, no vamos a dejar que se apropien los muchachos del ocio, con el vicio. Estas obras plantean mejorar la calidad de vida de los palmiranos.